¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias son los mejores! ¡Gracias! ¡Qué público tan bello! ¡Hey! ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa de ser monteriado? Y este clásico, ustedes también lo pegaron hace un dos años También en diez años ¡Dentáquenlo bailando! ¡KénITANOS! ¡GO! ¡Pockenlo bailando! ¡Que la impitan de paura va a serła y yo! ¡Cállese! La caña se puso en el maje y el pibón ¡KénITANOS! ¡Y le dijo que el suela! ¡Y el suela! ¡Y el suela! ¡Que la tapada me gusta que la baila y se la coja 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 ¡Gracias!